Lo que te digo, el año que viene me voy a la playa y a Messi que lo aguante otro. Hola y bienvenidos al casting de sucesores de Guardiola. A ver, que pase el primero. ¿Por qué deberíamos contratarle? No, 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 no. Buenos días y lo otro y tal. Yo me llamo Luis. Y deberían contratarme para que en el Barça siga habiendo un entrenador elegante y... Y el que le queden bien los trajes y el tema y tal. Ah, no dudo que le queden bien los trajes, pero usted ya entrenó al Barça y no queremos un entrenador repe. Siguiente. Tú siempre negativo, nunca positivo, porque no entrenador repe. Yo entrenador ideal para Barça. Tú equivocado. Yo tener gran argumento para afangar entrenador. A ver, ¿cuál es ese argumento? Yo haber cambiado. Yo ahora carácter tranquilo. Yo tranquilo. Demasiado mentiroso. Siguiente. Por lo tanto yo puedo ser entrenador del Barça. De hecho llevo seis años comportándome como si lo fuera automáticamente. Esto es claro. Ah, demasiado listillo. Siguiente. Yo soy calvo como Guardiola. Demasiado. Siguiente. Si me contratéis cambiaré a Messi por Pachi Salinas, joder. Demasiado defensivo. Siguiente. Si me contratéis a mí os garantizo que resucitaré el espíritu de Juanito. Demasiado madridista. Siguiente. En mi motivación encontraremos argumentos ya citados. Ah, demasiado aburrido. Siguiente. Ey, amigo. Yo si no hay que ir a entrenar, acepto. Demasiado vago. Siguiente. Yo soy tan bueno que puedo entrenar a Barça y Gran Madrid al mismo tiempo. Y discutir conmigo mismo en cuadras de prensa. Demasiado muriño. Siguiente. Siguiente. Ah, no queda nadie. Ya sabía yo que no iba a ser fácil sucederme. Pues nada, decidido. Mi sucesor será mi mano derecha. Sí, pero ¿cómo va a entrenar al equipo una mano sola, hijo? ¿Cómo hará la señal cuando quiera pedir cambio? Si me dejas terminar, Kiko, quería decir que lo entrenará mi mano derecha. Tito Vilanova. ¿Cómo? ¿Y ese quién es? ¿Y el tema y tal? Es este de aquí. Pero Mourinho, para señalarlo no hacía falta volverle a meter el dedo en el ojo. Perdón.